lo oyen es el sonido o de los lloros del barcelonismo igual de la policía que tendría que haber intervenido en el partido ayer del real madrid y del almería tenemos a las dos estrellas cada uno con una opinión distinta una frase rápida y aquí las imágenes no mienten david efectivamente no viento atraco arrancamos oye es que con este fichaje es que es tu nemesis dices una frase muy potente y te la convierte en un ataque a ti me la he hecho mía porque cuando escucho algo brillante de alguien que está conmigo intento hacer lo mío y con el tiempo intentaré que la autoría sea también mía oye barcelonismo en estado puro es la filosofía de vida oye se vienen 20 minutos de opinar de 3-4 jugadas para mí difícilmente opinable sinceramente o sea el árbitro acierta en todo lo que dice el árbitro las alabar las alabar creo que con hernández hernández por cierto curioso creo que acierta a ver contadme bien esto era como que el rame de televisión en esta captura en esta cacería de árbitros que está haciendo a hernández hernández lo señaló pero qué es cacería de árbitros decir que la liga está peligrosamente preparada como el cholo en una liga que ganó el atlético decir que xavi hernández que ve cosas raras es ir al pueblo de un árbitro a decir que tiene una peña madridista es lo que hicieron ayer señalando hernández hernández en cualquier emisora de radio que qué te parece y por qué tú te sale lo primero real madrid televisión porque real madrid televisión es también está haciendo su cacería real madrid televisión no tiene televisión real madrid televisión es un subproducto que no tiene ni la mitad de alcance de los grandes medios de comunicación que lleva siempre haciendo esto y que en muchos de esos vídeos por cierto se está exponiendo unas datos estadísticos de algunos árbitros o sea pero no sé por qué se ha cogido el real madrid televisión lleva haciendo esto siempre pero te digo una cosa si hasta a mí en algunas cosas me parece casposo y café para demasiado cafetero real madrid televisión qué influencia va a tener real madrid televisión en el estamento arbitral que hace lo que le da la gana qué influencia va a tener intentar convencer a alguien si es de consumo absolutamente interno o sea está muy popularizado esto de real madrid televisión pero no no lo termino entender entiendo que bueno es el mainstream es lo que lo que se lleva yo quiero separar o sea yo creo que lo que no espero que no viña que relacionarme lo de ayer con el tema negreira porque el tema negreira hasta coincido con él yo soy el primero en decir que es un escándalo independientemente de si consiguieron o no beneficios arbitrales un escándalo y tienen que pagar yo analizo lo de ayer como lo que es un partido de 90 minutos yo no voy a ir ni donde va xavi que dice que está peligrosamente preparado que me parece una tontería lo que dice xavi básicamente porque además lo que consigue xavi es que hablemos más de sus palabras que no del escándalo en sí pero que es ayer en el bernabéu para mí es un escándalo que de tres jugadas polémicas no más o menos consideramos que tres son polémicas el primero ni tú me puedes decir que eso es penalti con las normas que es que es que alguien te ha convencido que igual que han convencido a hernández maestro porque le convence hernández hernández que el tío de arriba le diga cuatro veces cuatro veces ves y te pongo la imagen bueno primero que hay que acabar con el vocabulario ñoño este de meter anglicismos porque parece oye que yo meto muchos te voy a poner un behind no no ponme un loop mejor no te rollo ponle la imagen de verdad para que veamos que es mano porque lo de vinicius es mano para mí para mí y ante la duda porque no estamos en la primera no se ve claro no estamos en la primera y ponme orden no me hables de las cuatro jugadas a la vez que se me va un poco la primera la primera jugada para mí la primera vamos no hay debate pues vamos a enterarnos en la primera tú crees que no es penalti pero vamos es que primero falta de rudiger después falta de joselu y después penalti no es falta de rudiger ni de joselu por favor mírate las imágenes joder de esa te han convencido rudiger que no tío de la tercera de la tercera me han convencido porque yo ayer en el vídeo que hice en caliente dije la tercera yo no veo una imagen definitiva de si es hombro o es un poco más abajo hoy he visto una que a mí me parece que es hombro pero la primera rudiger salta totalmente en vertical se le mete debajo el defensa es un contacto de los que hay 100.000 y la mano yo iñaki angulo no pitaría esa mano jamás pero con el mundo al que nos han llevado las manos que se lo pregunten a eder militao y al propio cholo en la liga de 2021 ese tipo de manos se están pitando lo cual me parece una desgracia absoluta para el mundo del fútbol yo siempre he dicho que las manos son un elemento de prevaricación masiva porque abre un plano para la interpretación y para la arbitrariedad absolutamente gigante tú me habrás oído tener este discurso con diferentes manos yo cuando empiezas con la prevaricación masiva que no sé qué pero ayer con el reglamento que tenemos ahora de el fútbol esa mano se tiene que evitar que yo no la pitaría no pero yo no hago las normas del fútbol estoy totalmente contigo tengo la sensación de que es una mano que es involuntaria absolutamente es absurda pero es lo que se pita a día de hoy me parece un penalti claro por eso pero que dices hombre que lo que se pita es lo que viene antes igual que lo del gol de la almería está bien anulado está bien anulado porque viene precedido de una falta muy clara de un manotazo muy claro la mano que podría ser mano si no hubiese falta o de joselu o de rudiger podríamos vender o comprar que es penalti pero como hay falta ya invalida el posible penalti sabes por qué no sabes aparte de por qué no es falta sabes que ha ido ahora en la conclusión sabes por qué no podría ser falta de rudiger o de joselu no hace falta ni que sea falta porque le desequilibra pero que eso no lo ha evaluado el árbitro el árbitro ha visto ese contacto el árbitro no ha anulado el gol o la acción o no ha pitado falta en ataque en ningún momento el árbitro tiene la misma tiene vamos el mismo carisma que un berberecho o sea lo que hace es es teledirigido por hernández hernández que lo han ablandado a hernández hernández sí que lo han ablandado un tipo que dijo con 15 años o con 11 que era del barça que era vamos era el jugador que el árbitro que estaba en la pole del punto de mira de real madrid televisión coño más no puede hacer para intentar cambiar la opinión de hernández maeso en el último gol de finicio hernández hernández es un árbitro que ha sido fulgurantemente promocionado a internacional que ha tenido creo que más clásicos o derbis que mateo laoz y gil manzano en muchos años más de carrera es un árbitro que en la televisión que echa el fútbol le hicieron un aquelarre junto a clós gómez y tres periodistas para que pidiera perdón no 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 te estoy diciendo que es un árbitro por eso que es un árbitro no 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 el real madrid televisión no tiene ningún tipo de influencia no digo que real madrid televisión digonlo si tú estás no digo real madrid televisión si todo el entorno y los satélites del real madrid pero cuál es el entorno y los satélites ayer que ayer que yauma roures vaya a la den a ser hablar a rajar del bar que ya le han concedido para el año que viene eso es un resorte mediático es un satélite del barcelona evidentemente yo digo cualquier cual ya tenga relación con el madrid atacar cada día a un árbitro coño al final el árbitro vaya género humano que me dejen en par y sobre todo porque se ve protagonista se ve que le buscan en redes a sus hijos a todo el mundo les comentan cosas eso lo hizo un periodista del diario sport que fue al pueblo de un árbitro y enseñó dónde vivía eso por ejemplo lo ha hecho el diario sport que no es el barça y por eso yo te digo que los ejemplos que tú ponías al principio también eran cacería pero no descartan lo que hace el real madrid de posicionar y poner el punto de la mira a los árbitros pero cómo pero si está bien ahí gonzalo pero cómo puedes llegar todo el rato pero por qué os darán de agarra lo de real madrid televisión ayer sabes cuál es el problema quieres que te cuente la verdad porque lo dicen por la tele y yo digo pues verdad que lo están diciendo mucho me gusta me gusta tu honestidad yo pierdo mi tiempo viendo real madrid televisión si no lo veo ni yo si me gusta tu honestidad en este caso mira aquí hay un punto en el cual ocurrió cuando se reanudó el fútbol tras el confinamiento cuando curiosamente enrique negreira le mandó un burofax a sabía yo que íbamos a medir lo de negreira pero tiene relación con lo de ayer el marzona en el fondo no es ni implicado directo en lo de ayer bueno pero sabía lo hizo propio cuando no si se había pendiente del partido pero tú crees que garitano que melero que los que hablan ayer al acabar el partido lo hacen pensando en negreira lo hacen pensando que les han les han tangado tres puntos porque tú estarás conmigo que si no si no si no transforma ese penalti bellingham las sensaciones que yo no lo levantaba correcto pero vamos a hablar de fútbol no no es que es un penalti que es 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 para mí es es increíble es increíble luego por ejemplo la segunda la segunda acción en la que entra el bar es una desgracia que tenga que entrar el bar porque claramente ve que le pega un manotazo bellingham al futbolista del almería o sea me parece ser surrealista pero lo que te iba a decir que es que efectivamente cuando le manda ayer creo me ha dado la sensación que la prensa nostra y utilizo licencias de películas de escorsese el modus operandi que he visto desde que anoche o a la tarde de ayer ocurre esto es que prensa nostra somos nosotros tú estás en la prensa nuestra o sea prensa anti madridista y cuál es la prensa madridista no no vamos a entrar otra vez en ese debate pero bueno hemos visto radios teles tal como hay una sobreactuación desde que ayer empiezan a ocurrir estas decisiones lo que más llama la atención de ayer a ese antimadridismo sociológico estoy intentando abrazar esa esa pregunta esa ese concepto manoseando lo de la porta es que sorprende mucho en este país porque son años y años y años de trabajo en las mentes que se le arbitre bien al real madrid sí sí sorprende mucho ayer se entra en tres decisiones que sin la televisión no son las más claras del mundo pero que con la televisión lo son lo que pasa que venimos de una semana en la que depol hace una entrada absolutamente surrealista y no se le expulsa eso es lo que se lleva con una normalidad absoluta y cuando lo que fue tan chocante después del confinamiento es que joder trababan a un tipo del real madrid por detrás iba al arbitro y pitaba hacían una falta clara en el área y la pitaba fue tan anómalo eso y se creó tanto ruido con decisiones que estaban siendo justas que al árbitro y a la opinión pública se le programa para que no digo ya las cosas clarísimas que lo de por fue el carísimo no lo echaron las cosas en las que pueda haber una mínima duda real o en el caso de ayer artificial eso sí que va a condicionar la campaña que ha habido de relaño en la cadena ser en otros medios tal 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 para un árbitro ante la duda me van a matar y todo el establishment va a estar ahí y lo de los jugadores del almería el entrado del almería yo esa es la parte que entiendo perfectamente me gustaría que sean igual de críticos cuando les roba otro equipo cuando le roba de verdad otro equipo pero bueno que patalee en caliente el que le han metido un mangazo que hagan el ridículo un poco en las redes el que cree el que cree que le han pegado un mangazo y el que aparte que ahora ahora aquí va a la parte clave si sale a rajar este mismo partido pasa contra el barça y te digo yo que no salen a montar ese número pero no lo sabemos cierto lo que tengo claro es que ese ese minuto de gloria que está buscando el almería ha tenido el apoyo para dar nombres porque son públicos de gente como antonio lobato que nunca habla de fútbol ha tenido el apoyo de echenique que no suele tampoco hablar de fútbol y han tenido un soporte de todo lo que un amigo mío se llama croti es la españa fea han tenido todo el soporte mediático de todo el mundo y la frase esa de sabi ya lo habéis visto lo que ha dicho garitano tal es lo que da pábulo a que bueno si es que el ejemplo máximo es monchi monchi un día el sevilla marca dos goles ilegales y le validan uno y dice que quería sacar al equipo del campo porque se aplicó bien el reglamento pero como tiene luego a todo el antimadridismo aplaudiéndole pues se sienten legitimados para lo de ayer acabando en lo de sabi para para mí la sensación que tengo hoy es que hoy el marismo intenta blanquear lo que pasó ayer el santiago bernabéu repito que yo lo analizo solo en función de los 90 minutos del partido que yo no digo que que esto sea el inicio de algo que veremos a final de temporada como dice xavi yo lo que te digo es que lo de ayer fue un escándalo y que hoy el madridismo está intentando convencer al antimadridismo que yo represento con la mayor dignidad posible les está intentando convencer de que oye ahora ha habido tres polémicas una te la doy con el penalti dos me la quedo la del gol anulado almería la tercera gris con lo cual tan mal no habrá estado hernández con eso es hacer trampas al solitario que como mucho ayer un tangazo al pobre almería y tú decías se ha montado pelín exagerado pelín impostado pero es que tiene una fácil explicación se enfrentaba el equipo que más títulos ha ganado en este país que es el real marita en su casa líder de la liga ante el colista que no había ganado un santo partido y en un partido que estaba jugando muy bien el almería y que tenía pinta de que algo rascaba llega el tal hernández maeso y le pega un tangazo que salen en globo david pero y está convencido está pensando no lo de la razón porque no puedo pensando que a final de año damos premios yo quiero desde aquí aprovecho esto para david sánchez en este caso pero que pueda ser el que lo recoja en nombre de mucha gente quiere un premio a la deportividad a la empatía porque esto es una preocupación genuina por el almería o sea no por el pequeño por el débil por el colista y por david bisbal y por tantos almería que ayer se sentieron tangados y robados oye yo me he quedado con la duda que dijo lo vato y que dijo echenique lo vato que bueno echenique lo ha vinculado ahí con podemos y bueno echenique sí sí con podemos ha puesto algún tuit como que si el almería fuera podemos que no estarían diciendo que le han robado sino que los medios estarían diciendo que podemos tiene que hacer autocrítica en fin me imagino que él se piensa que han perdido todos los votos menos los demás torpes de la clase porque los medios están en contra de ellos cuando su partido fue el claro ejemplo de la potenciación de un partido pero bueno lo vato que es un robo y todo el mundo está en su derecho de opinar y por supuesto que pensaba que decías que era una campaña que se había orquestado con esas otras sensaciones las últimas horas lo de ojo los términos que utilizamos yo no jamás no lo digo por ti pero mucha gente se dice ojo con los términos de no podemos hablar tan alegremente de atrasco de robo que esa gente tiene familias detrás pero cuando lo hacen supuestamente otros equipos atraco mangazo picotazo esto desde que el fútbol es fútbol cuando a un equipo supuestamente en este caso no es supuesto está está firmado le tangan se habla de robo de atraco y de mangazo oye la segunda jugada vamos a ir con ello que lo habéis medio mencionado el manotazo el único acierto bueno el único acierto de hernández hernández no de hernández maestro a mí me parece acierto porque estoy viendo muchas jugadas hay un golpe tal y se cancela todo lo que ha pasado después qué pasa que yo tengo la sensación de que si el madrid roba el balón justo en ese momento y va adelante bellingán se levanta y sigue y es lo que suele pasar me pasa como con el penalti que son estas cosas si madrid roba el balón en ese momento lo que quiere decir gonzalo es que al revés a lo mejor no se pita no no yo digo estas cosas se pitan pero sé que los jugadores cuando reciben un golpe en la mano en la cabeza tanto se reciben fuerte como flojo tal montan la de dios y todo se roba el balón el madrid roba el balón en ese momento que pasa eso y salgan hacia adelante bellingán se levanta y sigue corriendo entonces qué pasa me pasa lo mismo que con las manos estando en el suelo viene un paisano le pega un pelotazo que no hombre que no me desvirtudes mi comentario y de la cabeza o del hombro sale a la escuadra tampoco se quejan hombre eso seguro es seguro lo que te tienen a fingir todas las acciones que pueden en su propio beneficio joder que sí pero me pasa con las manos dentro del área que me parece una tontería haberla pitado pero es lo que se está pintando entonces ese golpe trazo se pita y me pasa con los agarrones de camiseta que hay algunos que se pitan otros que no que es una cosa que yo pondría en cuanto una camiseta se ve un agarrón se pita y no se vuelve a coger una camiseta nunca tío porque es que es increíble lo de los agarrones que hay en las áreas pero bueno estamos todos a favor que esa jugada se pitó bien yo creo que es la única que pitó bien hernández hernández yo creo que sí porque hernández más eso que no lo ve en el campo pero sí 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 es que yo de las tres lo tengo muy claro mira la primera mangazo la segunda acierto la tercera mangazo por supuesto la franca arcilla no se habla nada por eso fue un juego clarísimo franca arcilla pasa youtube en gol por supuesto no es de las jugadas que entren a debatirse y llegamos a la última y ahora hablo yo antes que vosotros para mí es mano de vinicius y no es un remate con el hombro he visto tres tomas dos son mano y una es hombro pero he visto dos en las que sí que son mano yo es la que más dudas me dejaba ayer he visto una hoy que es hombro entiendo que no están para interpretar eso ni ninguno de los tres que me corrija david somos físicos pero es raro que salga del brazo con esa potencia y esa trayectoria más allá de que alguna imagen que es que es hombro y bueno es la única es la única que puede ser fronteriza según la imagen que se elija que se vea es la única de todas formas en lo de los audios que se han escuchado el árbitro es que creo que la nula por falta de vinicius no por mano y le dice no falta no hay y se ve que no hay falta es la única ya digo que puede ser tal lo que pasa que el caldo de cultivo que ya sabía el antimadridismo sociológico había decidido que eso iba a ser un robo porque con todo lo que nos reímos de la puerta cuando decía eso porque la abrazas ahora yo dije eso no va a calar como lo de la caverna ha calado antimadridismo sociológico claro porque ahora si eso si cuando le dijo la puerta era una tontería porque ahora la abrazas porque porque lo que dice la puerta del madridismo sociológico no existe el antimadridismo sociológico sí que existe es una de las lacras de este país o sea todo lo que piensa el barcelonista medio que hay en contra de su equipo la caverna tal es exactamente eso pero lo contrario como lo de que quién pagaba los árbitros es eso pero lo contrario pues por eso antimadridismo sociológico al final hay mucha gente que encuentra términos sin sin querer y la puerta quizás es entra en esa en esa estirpe es un publicista publicista claro pero te digo una cosa a mí la tercera es la más escandalosa ya no tanto porque yo creo que le da con la mano que yo creo que le da con la mano yo hay una toma que a mí me parece que le da con la mano bueno y cuando hablamos de la mano hablamos del brazo sí sí bueno lo que me parece escandaloso es el discurso y el tono de hernández hernández en el bar diciéndole cuatro veces dirigiéndole hacia donde quería llegar hernández hernández cuando dice cuatro veces una vez le dice te pongo el loop el behind o el no sé qué demonios de la no mano y después cuando le dice te pongo la imagen donde no es brazo no brazo no brazo claro pero si el tío que supuestamente tiene todas las imágenes te dice cuatro veces que no lo brazo no hay mano hernández maeso que debe de ir cortito de carisma y de personalidad ha dicho coño pues yo el pelirrojo hernández hernández que le tango el gol a aquel al barcelona en el villamarín que sé que no le gusta que lo recordemos si es totalmente a mí es lo que me parece escandaloso y después yo te compro que no se ve yo te compro que me diga al cien por cien no puedes decir que esos brazos estamos de acuerdo es verdad vale que prevalezca la decisión en el campo pero es que lo había anulado pero en la charla creo que trasluce que él lo anula por falta y falta no hay volvemos otra vez lo que sea lo anula volvemos otra vez no pero la reacción de vinicius no lo olvidemos mete el gol y lo primero que hace es mirar en línea y dice porque están acostumbrados al atraco sistémico no porque sabe sabe lo que son atracos ahí te la quito si tú metes un gol con el hombro te encargas de decir que ha sido con el hombro no no tú montas un pollo se lo anulan si tú lo has marcado con el hombro y te lo anulan vas directo a montar el pollo no no pones cara de niño bueno que lo hizo vinicius y no no en plan cuando cuando le he metido aquí que ni rafa pascual ni rafa pascual cuando vinicius brote está mal si no brote está mal tampoco yo digo que analizo la reacción de vinicius para interpretar que quizás también ahí se demuestra si te pones a analizar reacción de vinicius yo me hago físico y que ese balón y esa trayectoria es imposible que salga con él yo he escuchado también que la potencia con la que sale el balón te dice que eso es un hueso eso te lo ha dicho él no lo ha dicho mucha gente yo no lo tengo claro creo que el árbitro debería hacer prevalecer lo que pero entonces estás de acuerdo que hay dos decisiones que pueden ser que hay dos decisiones escandalosas no 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 pero si tú mismo has dicho con 0 2 no olvides el pequeño matiz de que ese ha sido el problema que ayer ya está todo el antipartismo salivando una cosa eso pasa 1 0 para madrid y no hablamos de esto pero claro era el 0 2 0 2 y dices y además viendo con una sensación de que aquello se le estaba atascando una mierda de partido en muchos minutos sobre todo había parte que era un día para hablar aquí de que para de nacho y al final estamos hablando de hernández maestro no no y lo vamos a aprovechar también yo del minuto 15 hasta el cuarenta y tantos lo quité porque había una actitud de los madridistas que era como jugaban unos contraron los que no tenían sentido no llegaban al 45 no pero yo en los primeros 15 sí que los vi y luego la segunda parte sí que estuvo interesante el primer balón que le llega a quepa vale es una oportunidad clarísima efectivamente pero da esa sensación que hay porteros que en esas resuelven a favor y otros que resuelven con ángel este ni por equivocación sí que es cierto que no es el principal culpable de ese error que la pero es que claro es que no hay ni una sola vez que él te pueda salvar la ocasión es clarísima tendría que ser gol pero cuando tienes suerte que el delantero te la tira mal claro claro ese es el tema es el tema o sea está vendido pero el remate no es ni mucho menos definitivo y es que te deja la sensación de que está más cerca de lo que decía di stefano de meterse las que van fuera que de parar alguna que va adentro o sea si va el nacho muy mal lo quito de ancelotti con razón las dos de nacho son medio fallos suyos tampoco puedes dejar un balón nacho nacho si no sale al mil o sea nacho me parece muy fiable en liga de campeones y si es en partidos eliminatorios todavía más pero un partido de liga cuando él se siente titular no es que denar balones colgados en la frontal del área luego hace una genialidad el fútbolista del del almería pero nacho tiene un problema y es que sobre todo en este punto de su carrera o ya en el tramo final es malo para él aunque él quiera y es por supuesto malo para el equipo que nacho sea titularísimo del real madrid si al final de cuatro palos se tiene creo la plantilla estaba confeccionada como cuarto central y eso no es casual rudiger es mejor militao es mejor alaba es mejor él es alguien que que ha tenido tramos de semi titular muy buenos en el real madrid su temporada pasada ya es bueno más o menos y esta temporada creo que es el peor futbolista del real madrid lo siento por nacho pero no tengo otra manera de decirlo se ha auto expulsado dos veces en situaciones que podía haber dejado en muchos problemas al equipo salen fotos de muchos goles no lo sé creo que es bueno el su ascenso en el organigrama de los centrales que no ha venido por méritos propios sino por lesiones desgraciadas de compañeros expone a nacho y por ende expone al real madrid pero bueno aquí hay un dueño ha decidido que no que no se ficha y yo estoy muy contento en general con la carrera de nacho en el real madrid dijo hizo lo que decía guti no de alguna forma prefiero jugar lo que pueda en el madrid que titular otro equipo nacho ha conseguido un montón de títulos ha estado presente en dos real madrid muy muy buenos para mí para mí es el ejemplo perfecto el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un canterano porque lo normal no es que te salga un mese lo normal es que te salga un nacho que es un jugador que no te cuesta un duro que no te va a cobrar un salario de locos y que te va a rendir siempre siempre al nivel del tío que mejor compite en ese equipo y creo que nacho da unos unos años de calidad brutal al al real madrid y cuando se le ha necesitado que ha sido en muchas ocasiones en momentos determinantes de lateral es un tipo que los antimaderistas como yo esperábamos que cantase y lejos de cantar el tío se ha doblado fuerzos y ha sido mejor que la mejor versión de nacho que hemos visto durante la temporada si lo acaba haciendo que habrá que verlo quizás pueda ser el último one club man y perdón por el anglicismo de la historia del real madrid puede ser el último hombre de un solo club de la historia del real madrid porque es muy raro por ejemplo carvajal por ejemplo tuvo una sesión en el inicio de su carrera tener una estadía larga es muy compleja yo creo que insisto ha habido sido capitán no sé igual él quiere o le viene una oferta muy lucrativa igual de algún mercado secundario y la coge o quiere seguir jugando al fútbol y pero puede ser perfectamente el primero en muchísimo tiempo el primero en el siglo seguramente no sanchís llega al siglo pero bueno es casi de otro fútbol y es que sanchís es one club man me imagino no a mí me pilló muy joven dio el atletic club le ha dado ahí sabes que da un premio cada año al a sanchís no sé si se va a ver cómo queda el premio da o sea el atleti en samuel da un premio le ha dado a maldini se lo dio a puyol a los hombres de un solo equipo sí históricos sé que alguno inglés también pero ahora no sé si a manolo sanchís también se lo ha dado y el premio es lo suficientemente importante para que maldini puyol y tal vayan a recibirlo sí 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 es cuando ya cuando ya se han retirado claro claro sí 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 es cuando se han retirado claro 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 me imagino que la fundación atlético quien entre esto tendrá que encargarse de todo la logística el hotel y el atletic el atletic club del bar sí 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 bueno me imagino que es al final un club tan arraigado a la a la tradición casi cualquier futbolista que haya pasado toda su carrera en un club seguro que es alguien que concede esa importancia a esos detalles y sí que sí sí que suelen ir sí que suelen ir sabes que como te digo siempre tengo perdón david tendrá 100.000 pero hasta antes de que llegases tú era un punto a mi favor dentro de la conversación con iñaki tengo un amigo que trabaja en bahía sí yo tengo varios pues te digo que hasta que llegases tú este era mi comentario en bahía internacional sí pero bahía sigue en liza sí 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 ya no tiene a los fernando torren y quepa quepa también era de bahía pero 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 no se han ido la mayoría o sea ceballos no fue de bahía también ceballos fue de bahía azpilicueta fue de bahía y ya ramendi fue de bahía ha habido tiempos mejores pero bueno siente en amerino por ejemplo ya entonces lo que él comenta es que antes estos tipos de jugadores nacho probablemente diría vale ya me van a echar del madrid oye quiero a eeuu a estas tres ciudades los ángeles nueva york o florida rastandalas por ejemplo bueno pues lo que pasa precisamente con ella ramendi es eso que ya no tienen la capacidad de elegir la ciudad porque el nivel de fútbol aumenta ya todos los futbolistas se van yendo y ya no puedes elegir la ciudad en la que quieres jugar porque ya no te necesitan en ese equipo no bueno claro claro al final nacho vamos a ver yo creo que puede ser ahí ese yo creo que al final todos tienen el tic de voy a probar esto sí sí un año gastos pagados en nueva york bueno mira en miami la que están montando no falta ni un colega o sea luis suárez jordi alba busquets messi pero claro digo yo que el dueño del inter de miami dirá macho pero la fiesta la estoy pagando yo lo que diga messi como a no ser que messi se rebaje el sueldo porque es que si no ahora me parece el planazo de los planazos me parece ese que los colegas digan os ametece unos añitos en miami bien pagados buena temperatura con buenos coles para los niños para allá que nos vamos hombre que pena que no llegue eso al periodismo david ya que maravilla que maravilla ya me gustaría más cositas de fútbol oye bellingham por fin tiró un penalti que más lo tiró sí sí no es espero a que el portero se calle se va tirando al medio decidió tirarlo al medio él sabía él sabía que ese penalti no debería de haber entrado sabes como eso cuando haces un mal acto durante el día estás por él no hacemos más al medio estás pensando no es que no hoy hoy no es el día no puedo dormir no me concentro me voy a levantar un vasito de leche o lo que sea bellingham ese penalti lo chuta diciendo si lo para no pasa nada pero claro se encuentra el portero que no sé qué demonios hizo pero vamos se lanzó lo más lejos que podía el balón eso es no tener la conciencia tranquila y luego pues lo de carvajal que oye que es que empieza a ser lo de bellingham en versión pequeña que le pasa carvajal porque está en todas el mejor nivel de su carrera a los 31 o 32 los que tenga espectacular sí sí en todo o sea goles lleva como cuatro esta temporada o así no marcó el de la supercopa el otro día el valencia le marca uno el de ayer mínimo tres pero a mí lo que me alucina es la movilidad que tiene en el último tercio del campo cuando viene de jugar minutos y minutos y minutos de tener que bajar cada vez que hay una contra animalico todo el gluten no por no comer gluten yo me fastidia el gemelo ahora mucho gluten en los últimos días a ver si el fisio ya me contesta a ponerme ahí manos a la obra ya porque templo hay que mantenerlo oye yo creo que el madrid poco hay que comentar más líder y una semanita libre ahora y yo quería hablar de ferrangol y de ferrandovski pero yo creo que ni eso ni eso es que yo disfruté más con el girona que no con ferrangovski ni como le llames pero bueno el girona ya sabe lo que hay después de ver ayer el partido en el bernabéu sabe que que disfruten el momento que llegará un hernández más de la vida y yo creo que se están se están saliendo vamos me parece maravilloso lo que está haciendo el girona oye michel dijo que que no cree que haya ningún tipo de mano negra en el arbitraje hizo bien inteligente michel es inteligente michel es de vallecas no lo olvides es de vallecas y sabe sabe que es mejor mantener la boquita cerrada a hablar y que después te te pillen la matrícula oye pues ayer en el bernabéu al descanso la afición pitó al real madrid y con motivo de eso tenemos una sección de cuando el madridismo pitó a don santiago bernabéu de una pregunta para vosotros cuánto mal tiene que ocurrir para justificar tratar a un villano tratar con un villano al que fuera tu héroe a qué me refiero yo voy a hablar de que a santiago bernabéu es una persona y precisamente esa es la pregunta que hay para ti que es una persona a la que se le ha puesto el nombre del estadio se le ha llegado a pitar primero era para david cuál ha sido tu mayor cambio de opinión con un futbolista yo por ejemplo yo siempre soy anti benzema y me tenía que comerlas todo el rato todo lo que he dicho de benzema ha sido tu mayor cambio de opinión yo mira y no hablaré de un jugador del real madrid con vinicius yo como benzema fui de los que convertí en un meme a vinicius y decía que era muy malo y que no le pegaba una patada al bote y que era nefasto que era un fracaso esa incorporación y ahora me tengo que tragar mis palabras porque porque está rindiendo pero sí sí yo creo que con vinicius o sea es un jugador que me cae mal y en tu carrera no tienes uno que haya sido así que le haya hecho más el cambio y no me refiero a figo porque cambia equipo sino a un tipo al que le hayas tenido tú la negra y te haya tenido como las palabras que estoy pensando supongo que por un tema de amistad lo típico que raje de algún jugador seguramente cuando no conoce después le conocí entonces viene un poquito ahí el mal del periodista sí sí creo que sí lo más que ahora mismo cuando hable ñaqui lo pensaré pero no no quedó ningún nombre pero así no sé si quieres la misma pregunta yo lo que tenía para ti es si algún seguidor o algún compañero tuyo de profesión ha habido que te odiase a muerte o que te quisiese a muerte y luego cambiase bueno me ha pasado me ha pasado con exnovias que me quería mucho y ahora me imagino que no a mí me hablas con tus exnovias no 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 pero borras los móviles o mantienes yo creo que están por ahí los móviles pero de vez en cuando chequear a ver si un no 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 por favor las historias de instagram no una no tiene que yo sepa y la otra no me sigue una novia sin instagram yo creo que no te lo ha dado a mí me ha pasado formas estaba pensando a la inversa no de algo que en algún momento de tu vida lo has tenido muy alto y luego se te cae completamente porque ves la purre la que es me ha pasado con el partido popular eso a mí que no sale no sale de sus cosas que digas que luego es que sólo lo dio a la persona ya me acordó de uno yo en la época de jugador era el mayor hater y rajador de guardiola no lo soportaba serio me caía muy bien que era lo que no te gustaba uno que no nos daba bola o sea era cero bola sólo daba bola a los medios de comunicación catalanes yo trabajaba en medios nacionales y lo bueno es que te lo decía la cara o sea no no te decía no no primero voy con cataluña radio después con tal y con vosotros ya veremos pero en principio tampoco sectario ha sido siempre era un poco un poco ya en su época de jugador como tenía muy claras sus ideas no era mal tío pero yo es que no lo soportaba yo estaba deseando que se pirase porque pensaba tío es que es que es que no nos da a mí no me dio ni bola en todos los años jamás logré hablar o sea entrevistar a guardiola ni cuando se lesionó de larga duración cuando reaparece atiende a todos los medios de comunicación menos a la copia a la cadena ser y a los nacionales y después en su época de entrenador me hice pues poco menos que que un pep liber sabes o sea que si fuera si me gustaran los hombres me gustaría guardiola no ya no necesitaba que me diese bola o sea ya no me dedicaba a que me diesen te daba alegrías y me daba alegrías alegrías a mí y alguna desgracia al reamari no muchas por desgracia pero alguna que otra pero con guardiola así que cambié mucho de opinión a mí la pregunta volve a ser cuál era yo te hablaba de los compañeros y de los o algún seguidor que a mí me ha pasado de alguna cuenta que todos los días hay que viene que viene y un día no sé hombre yo creo que tiene tiene mucho el coyotito que te escucho hablar el coyotito el coyotito no 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 coyotito el deep web del real no pero es una cuenta que es como un coyote es una alemania no no de madrid pero hay una persona detrás de eso evidentemente no 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 bueno una familia una familia igual estamos diciendo mucho no pero que da la cara me refiero y tal y ahora te mete palos o qué bueno ahí tiene intenta intenta subirse a mi fama pero pero a mí eso me ha pasado fuera del periodismo fuera del periodismo en plan de aparecer en una habitación y gente que diga más pareció un gilipollas del minuto uno y luego ya ha cambiado mi opinión sobre ti con periodistas bueno me imagino que me imagino que también habrá pasado y que no habrá pasado pero bueno no sé habría que preguntarles a ellos yo venía a traer básicamente que me sorprendió mucho lo de los pitidos porque bien el real madrid por si no pudiste ver la rueda de prensa no no la vi y me alegra que ancelotti quiera reforzarse como diciendo bien la afición nos tiene que espabilar porque verdad que el madrid tenía que espabilar hizo una primera parte horrible horrible pero todos los jugadores no se salva que yo sepa ninguno pero igualmente no hay que olvidar que hace cinco días estaba celebrando la victoria sobre el barça el para mí baño que pero aquí no hay no hay un free pass y ahora vas a contar lo de bernabéu y aplica al equipo aplica al entrenador y aplica a cualquier jugador que hay jugadores que nos caen muy bien qué tal que igual nos dan un like en internet y así no no se le puede criticar que ya le critican mucho los de fuera no aquí nadie tiene un free pass y eso me gusta el madrid sin llegar a puntos esquizofrénicos que a veces han visto en el bernabéu si igual la persecución de algún futbolista por alguna situación no por ejemplo en el caso bale tendréis vuestras opiniones pero esa continua persecución que no le hacía ningún bien al futbolista pues bueno eso no iba a ayudar a marcar más goles la historia bernabéu bernabéu por si algún seguidor es demasiado joven fue un presidente del real madrid que consigue crear de nuevo el nuevo estadio antes era el chamartín si cambia ser nuevo chamartín el nuevo cambian la localización en vez de ser para la padre damián es para la castellana ahora y a los años como le estaba yendo muy bien a santiago bernabéu la junta propone que sea el ponerle el nombre del estadio yo veo muchos paralelismos con lo que le pasa a florentino pérez han puesto la ciudad deportiva exacto y la sensación que tengo es que él pasa de tener 9.000 socios en el antiguo chamartín a tener 42.000 en el bernabéu vale cuando hace el cambio de nombres eso es súper importante llevaba ganadas dos ligas cuando proponen ese cambio de nombre al final acabó fichando a di stefano ayuda a crear esa copa de europa que gana cinco veces como lo fichó cuenta cuenta no cuenta la historia no vamos a contar historias de la bolsa se quiso ahorrar dos duros y por eso se le escapó el barça tenía fichado alfredo di stefano por un tema político en este no 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 lo que cuenta no yo no estaba di stefano era propiedad de dos clubes de millonarios y de river play llegan a un acuerdo con uno pero a la mitad del pase y el madrid llega al acuerdo con el otro esa la versión que llega desde madrid la versión en barcelona es que el madrid utiliza sus vínculos o su cercanía política con los que gobernaban pero antes o después de que recalificara franco y le diré no 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 pero fue antes o después de la tercera condecoración al caudillo pero no pero no es que eso no tiene nada que ver al final por mucho que se empeñe franco era del real madrid pero y por qué lo condecoraba el barça bueno pues porque estaban acojonados en barcelona la versión es que de stefano estaba fichado se le puso esa camiseta y el marido utilizó su cercanía con el gobierno para coño pero que en barcelona la versión es que pagabais por la neutralidad que se lo escuchaba a dos es que la versión es que la versión de barcelona para historias o para reescribir la historia tiene la misma validez yo que sé que que cuando broncano nos quiere contar la historia españa gonzález gonzález también nada como diciendo tienes razón pero yo tengo que aquí mediar un poquito pero como ya no puedo comentar cosas de real madrid televisión y tal que fue lo del año pasado con franco y el barcelona y todo eso hace dos temporadas ya no comento nada más este año bueno sí hace en cualquier caso vale pues entonces sigue haciendo todas estas cosas de las cinco copas de europa que yo pensaba que era ahí donde ibas a meter el palo y llega a ser 35 años presidente del real madrid vale entonces la figura de di stefano hombre que si son años aunque tuviese bajones efectivamente he dicho di stefano y es santiago perdón es una figura increíble dentro de lo que es pues las presidencias de un club vale que pasa que en ese momento en la última temporada de santiago bernabéu que es la 77 78 venía el real madrid de haber quedado noveno en la temporada anterior que tenían a milian milian y que era el 78 de la 76 77 era la que quedan noveno 77 78 es la que te voy a contar la historia ahí cuando vino la españa de la transición claro pues mira no igual tener razón este hombre no 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 la va a tener porque al final en esa temporada gana el madrid la liga o sea es cuando sale la transición es que había quedado noveno con este entrenador que era milian milian y que es el que incorpora en españa la figura del preparador físico vale que ese es el mérito que tenía algo así pero claro le renueva habiendo quedado noveno el verdadero no le gustaba nada y empieza la temporada y lo sigue haciendo fatal hasta que acaban fichando a luís moloni que es el hombre que utilizaba el madrid en esa época para conseguir títulos cuando todo iba fatal apagafogos totalmente qué pasa de santiago bernabéu en ese momento tenía un cáncer intestinal brutal santiago bernabéu en ese momento literalmente le hicieron una operación que que todas las heces del día iban quedando en un en una especie de una bolsa en una sí en una bolsa no era exactamente una bolsa y al final del día se lo tenía que quitar lavarlo tal y volverse a poner estaba que el hombre se moría y aún así seguía siendo presidente saber y vivir parece esto ahora ya y encima no y encima no está muy fino con los términos pero bueno da igual lo rescato ahora qué pasa que con esa enfermedad que no quería que la gente se enterase y todo eso el madrid seguía jugando mal y hay un partido que efectivamente le meten un 0-2 al descanso y el madrid empieza a pitarle girándose pitándole en el madrid se presume de que se le ha pitado a y dan se le presume que se le pita a los que ganan a di stefano y todo eso a florentino no no sí sí alguna la habrá caído en esta época igual no bueno cuando sale benítez por los aires y tal hay gente que se gira el palco insisto no los no los compraos esos de ámbar y esa purrela que surgió paisanos de verdad del madrid quiénes son quiénes son que no sé quién es ámbar alguna mierda que estaba detrás algún grupo mediático de este país y tal de disidencia programada hacia florentino nunca dices nada bonito cuando dices de este país es como la clave de este ex bueno lo voy a empezar a llamar ex país así que disfruta de las últimas veces que lo siga llamando país qué pasa que al final ese partido se va santiago bernabéu de la vergüenza que está pasando al descanso realmente también estaba muy malito vale eso es otra de las cosas que pasó finalmente el madrid gana ese partido como ha pasado ahora acaba ganando la liga y días después fallece santiago bernabéu o sea en el madrid se le ha pitado al hombre que lleva el nombre del estadio no me gusta a mí que el madrid pita tanto a los jugadores creo que creo que es parte de las cosas que que ha podido que ha podido comer el personaje no yo en la frase esta de this is anfield yo en un momento bastante cabreo claro estaba lo de negreira pero no lo sabía aunque lo intuía yo propuse que en vez de this is anfield podríamos poner una plaquita salir al campo aquí nos ganaron hasta con el tata martino como nos ganaron pero podríamos poner otra aquí se pitó hasta di stefano ya abracemos el meme creo que se le ha comido el personaje un pelín al madridismo con eso pero prefiero esa esa banda de psicópatas de aficionados que hay que somos vaya en algún caso aplaudir todo darles flipas a los jugadores a con medida pero una pitadita de vez en cuando yo creo que es natural además muy de pitar o sea porque tú eres muy incendiario no porque soy muy de yo 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 soy de los que de la vieja escuela de yo pago yo vengo aquí a pasármelo bien y si no me ofrecéis lo que yo quiero os lo digo y cómo os lo puedo decir como no me vais a dar vuestro teléfono móvil para que os envíe un whatsapp pues te voy a pitar no te voy a insultar pero te voy a criticar para que tengas claro que lo que estás haciendo es una auténtica basura deportiva que es lo que yo haría con los jugadores del barcelona en la actualidad o sea yo creo que merecen ayer no porque más o menos fue un partido digno entre comillas pero durante toda la temporada merecerían que cada fin de semana monju y cada 15 días les pitasen para que la gente se dé cuenta de que es una lamentable y luego te sorprende cuando no te dan bola y cuando ya no puedes entrevistar a todo el mundo no pero ahora es que ahora me da igual ahora es un súper opinador antes yo tenía que pelear con las entrevistas ahora me da igual que no me hablo no me hables es que me da igual es más a mí me molesta escuchar a los jugadores y a los protagonistas en los medios de comunicación yo prefiero la opinión que no la reflexión del cual yo no soy un parenquita aunque la gente se pueda pensar que lo soy hay mucha confusión de hecho hay mucha confusión de hecho en la calle no son la otra cosa aunque la gente lo pueda pensar no soy parenquita el mejor momento del año para mí es en verano el mercado futbolístico cuando hernández maeso nos peleita con tardes como la de ayer a mí el fútbol en sí me interesa entre entre poco y nada te lo digo la cosa que lo hayas dejado que lo hayas dejado así de claro que hay bastantes comentarios y vamos a aprovechar esta pantalla para que empezaran aquí a explicar el 4-3 tú y ya que es muy parenquita no comparado contigo comparado con miguel quintana a mí no me gusta a mí el parenquismo no me gusta no puede ser que me aburre pero me satura me carga yo poco a poco te voy conociendo que ya sé que me interesa muy poco el mundo del fútbol en general quién es quién quién es quién pues ya pues ahí sánchez ya le estoy haciendo vamos el retrato ahí está chicos nos vemos el jueves no si venga nos vemos hasta pronto chao y Gracias por ver el video.